Música Protegemos el azul de la bandera La Armada Nacional a través de la Estación de Guardacostas de Vedazonano y con el apoyo de Parques Naturales, Cohechocó y la comunidad realizó la liberación exitosa de una ballena que se encontraba transitando en el sector del Pacífico Norte cerca al Parque Natural Nacional Utría, enredándose en un trama de pesca Este evento no solo resalta la importancia de la conservación de nuestras especies marinas sino también nos recuerda la responsabilidad que tenemos sobre la protección de nuestros océanos 2024, Año del Azul que nos une Música